Expresarles mi agradecimiento por estar aquí y compartirles la información de lo que hasta hace 15 minutos me han reportado en cuanto a la jornada electoral que hoy se está vinculando en las Junts Auxiliarias de Ignacio Eduardo Vargas y San Felipe Britán. Les comento, a las 8 de la mañana, en las dos Juntas Auxiliares, en donde tenemos 3 centros de votación en Ignacio Eduardo Vargas y un centro de votación en San Felipe, Guayotlipán, teniendo en Eduardo Vargas 18 mesas receptoras en estos 3 centros de votación, todos ellos en instituciones educativas, por cierto, y 11 mesas receptoras en lo que es San Felipe y Guayotlipán, que tiene un solo centro de votación. En punto, a las 8 de la mañana, es más, yo diría, a las 7.50 de la mañana se instalarán el 100% de las casillas. Esto implica no solo la instalación del 100% de las planillas, sino completas, es decir, cada mesa receptora de votación está compuesta por el presidente, secretario y los exultadores, o sea, 4 personas por las 11 mesas receptoras, para darles un ejemplo, en San Felipe y Guayotlipán, cubiertas, al igual que en las mesas y las casillas de votación en los lugares, cubiertas al 100%, instaladas al 100% y empezaron a votar la gente a las 8.07 en Romero Vargas y a las 8.05. Hubo un ligero retraso para que la comunidad en general empezara a votar porque los representantes, dado los acuerdos que firmamos con ellos, normalmente empiezan a tomar una vez que aporturamos las casillas y le damos ya, digamos, el banderazo de salida a través de nuestra gente organizadora. Los representantes de las planillas firman a un lado de la boleta y siendo, por ejemplo, en el caso de San Felipe y Guayotlipán, 8 representantes.